Música Ay sí, ay sí, ay sí Ah, eres la mujer que a mí me pasó Porque tú me conoces, la piel de gallina Porque tú me conoces, la piel de gallina Música Ay, sueño por tenerte dormida en mi casa Sueño por tenerte dormida en mi casa Y tú tan ligada, y no me asistás Y tú tan ligada, y no me asistás, mamá Ay sí, ay sí, ay sí Ah, no me hagas vivir la vida amarga Tú no me hagas vivir la vida amarga Camuchiqui, si no te cuesta nada Camuchiqui, si no te cuesta nada Ay sí, ay sí, ay sí Ah, yo tengo esperanza de amarte, José Yo tengo esperanza de amarte, José Y si yo te amaba, no sé lo que haré Y si yo te amaba, no sé lo que haré Contigo Música Sueño por tenerte dormida en mi casa Sueño por tenerte dormida en mi casa Sueño por tenerte dormida en mi casa No me voy a terminar y no me necesito, y no me necesito, y no me necesito, y no me necesito, ay sí, ay sí, ay sí. Tú eres la mujer que a mí me pusí, tú eres la mujer que a mí me pusí, porque tú me pones la primera gallina, porque tú me pones la primera gallina. Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí. ¡Va esa palma, por la palma! Anoche se casó, Catalina, anoche se casó, Catalina, con el hivo de Paz, soy Catu, con el hivo de Paz, soy Catu. Va a acabar mucha gente de la loja, va a acabar mucha gente de la loja, a bailar donde pás, soy Catu, a bailar donde pás, soy Catu. Va a acabar mucha gente de la loja, a bailar donde pás, soy Catu, a bailar donde pás, soy Catu, a bailar donde pás, soy Catu. Va a acabar mucha gente de la loja, a bailar donde pás, soy Catu, a bailar donde pás, soy Catu. A bailar donde pás, soy Catu, a bailar donde pás, soy Catu. 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 Gracias por ver el video.